¡Está grabando! ¡Entendido! ¡No te miras tú! ¡Con Stepheny! ¡Éyyyyyyyyyyyyyyyyyyy positivo! ¡Otra, otra, otra! ¡Me tragamos rata! ¡Mira Wettos, todos los tenis borrachos! ¡Entendido! ¡Mira Wettos, guarde a cada uno que leí borrachos, aprendido! ¡Ese es Ítalo! ¡Ese es Ítalo! ¡Asiana! ¡Hola! ¡Ese es el mensaje de mi boyfriend! ¡Ese es el mensaje de mi boyfriend! ¡Ese es el mensaje de mi hombre!